Saludos a todos, Kelvin Díaz con Allentown City Realty, quería desearles a todos una feliz navidad, también daré la gracia a todos mis clientes que me utilizaron este año, a las 100 familias que utilizaron mis servicios para yo ayudarlos a ser inversionista, para crecer su portfolio o comprador de primera vez compradores de casa que han invertido para ustedes y su familia, pero darle la gracia a todos y poder este año 2023 ayudar a muchas más familias, cumplir sus sueños de ser dueño de casa o agregarle más propiedades en su portfolio, pero el motivo de este video es darle la gracia a todos y darle muchas bendiciones y desearles una feliz navidad, muchas bendiciones y cuídense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.